La verdad se me puso la piel de gallina y me sorprendió la gente, el recibimiento fue algo increíble, algo que no me lo voy a olvidar nunca, me quedó, me va a quedar guardado en el corazón, muy lindo, le agradezco a todo el Chaco por la buena onda, fue muy lindo. Se te dividió el corazón. Sí, aparte porque compite mucho la linchada, y me sentí mal porque venía todo bien con el chá, después, no, pero, bien, buena onda. ¿Recomendarías a la gente del país que venga a San Martín? Sí, obvio, la recomiendo, sí. Sí, porque aparte es una fiesta, es algo muy lindo, chicos, familias, espectacular. Seguridad, todo. Diez puntos, bueno, aparte buena onda, buena energía, espectacular, es una fiesta. Bueno, invítale a la gente del país que venga a Chaco o a General San Martín. La invito, invito, no, la invito, invito a toda la gente del país que venga al Chaco a General San Martín porque la verdad que el corso es una fiesta, familias, buena onda, diez puntos. Bueno, muy bien. Bueno, Aldo Leiva, nada más que alegría. La verdad que quisimos contar con Sebastián, es un poco el representante de las familias, se sienten identificados con su personaje, un actor de primer nivel, una persona muy agradable, en realidad yo lo estoy conociendo en este momento y la verdad que ha caído muy bien en el público de General San Martín. No nos equivocamos cuando elegimos invitarte para compartir con nosotros. La verdad que ha sido un placer tenerte en General San Martín para que las chicas y no tan chicas disfruten de tu presencia y bueno, te envidiamos. No, fue un placer y le agradezco también a los hombres, buena onda, es algo familiar y la verdad, buenísimo, muy bueno. ¿Volvería del año que viene? Sí, si me invitan a Volvería, claro, sí. ¿Lo invito? Bueno, seguramente nos vamos a invitar. Estoy trabajando todos los días, 10 horas y está bueno salir un poco, conocer el país. Ya conocí a Chaco, pero no conocía a San Martín, no conocía General San Martín, no conocía. Y la verdad me quedé sorprendido. Conocía otros carnavales, pero está al nivel de otros carnavales, es impresionante, muy bueno la verdad. Al nivel de cualquier carnaval. Sí, la verdad es increíble. Sí, la gente, no, no, fue increíble como se peleaban las hinchadas. Aparte me sentía mal porque primero me venía con una, después apareció la otra. Igual le dije que me hagan el aguante y me llevan el aguante, así que le dije que representaba al Chaco, no a las hinchadas. ¡Esta es la hinchada! 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 ¡Esta es la Porque quiero contarte, porque quiero contarte que aquí está, aquí está la hinchada más grande de los carnavales del Chaco. Y es la de la señora comparsa, y es la que baila esta música, y es S.A.P.U.K.A. Y es la que baila esta música, y es la que baila esta música, y es S.A.P.U.K.A.